El Real Madrid celebra lo grande la Champions número 15 alcanzada este sábado tras imponerse una final de Wembley dos goles a cero ante el Borussia Dortmund. Con el pitazo final después del encuentro empezaban los festejos del madridismo. El gesto más destacado sin duda lo tuvo a Jude Bellingham con sus ex compañeros del Dortmund. Acabó el encuentro e iba a consolar a uno de sus ex compañeros. Mientras iba por el campo celebraba con sus compañeros del madrid pero también estaba muy pendiente de buscar a sus ex compañeros para consolarlos. Tremendo gesto de Bellingham con el Dortmund su ex equipo. Otro de los momentos más ayudar fue hacer una de las que se han crecido en la clave que Ahora vamos a ver esteаж, la charla había una de las que dicen "... una de las que nos reunimos aquí. Entonces ya tenemos que hacer una de las que nos quedaron en la plaza, se quedaron en la plaza y se quedaron en la plaza y se quedaron en Yo creo que estaría la mejor manera de volver a buscar a la llave que se tiene que ver si qué参加 en la plaza de la bola que nos cayó en el aire. Ni de las que está mejor que se encuentran en la plaza, se quedaron en la plaza hasta que se vea la última plaza. Otro de los momentos más destacados en los festejos es sin duda el adiós de Toni Kroos, el alemán iba junto a la afición para festejar su último título con el Real Madrid. Kroos se retira del fútbol y su último partido con su club ha sido nada más y nada menos que la final de la Champions League. ¡Suscríbete al canal! Vinicius también fue el protagonista de los festejos del Real Madrid, el jugador brasileño se entregó por completo a los aficionados, iba a las gradas y no dudaba en lanzarse para festejar con los aficionados que no desaprovecharon el momento. ¡Suscríbete al canal! El Real Madrid es el nuevo monarca de Europa y sigue ampliando la diferencia como el equipo más ganador de la Champions sumando un total de 15 títulos en su historia. Lo del Real Madrid de Ancelotti es histórico y de seguro lo que viene con Mbappé sin duda lo seguirá siendo.